¿Por qué OIG Advisors? Hola, usted y yo sabemos que usualmente no hablamos de seguros de vida en la familia, pero eso es hasta que lamentablemente alguien fallece, aunque usted no lo crea. Es que nos preocupamos por asegurar el auto, la casa, el negocio, el celular, lo que consideramos que tiene valor para nosotros. Pero, ¿y lo más importante? Mi vida. ¿Qué sucederá con el bienestar de mi familia, mis hijos, esposa, mis padres? Recuerde, un seguro de vida es la promesa a tu familia para garantizar el futuro que quieres para tu familia si te ocurre algo. En OIG Advisors sabemos que La muerte produce una necesidad inmediata de dinero. El seguro de vida produce dinero inmediato ante una necesidad. Usted puede decirle a nuestro agente No lo necesito Pero pueden decir su esposa, esposo e hijos No lo necesitamos OIG Advisors te presenta varios planes de protección y ahorro Seguro de vida e inversión con Devolución de primas Ahorro para estudios universitarios Fondo de jubilación Ahorro programado para alcanzar metas u objetivos Renta familiar por 10 o 20 años Mínima por $25,000 dólares estadounidenses Es decir, te brindamos la oportunidad de tener un plan de protección absoluta para ti y tu familia Vida Seguro de vida para proteger el futuro de tu familia Inversión Que te permitirá acumular dinero para hacer realidad tus sueños ¿Y cuánto me va a costar? El precio varía según tu edad La suma asegurada Y el plan que elijas Recuerda Si no te pasa nada Te devolveremos el 100% de tu dinero Más los intereses que se generaron durante todos los años que aportaste OIG Advisors Somos tu mejor alternativa Y además, nuestro asesoramiento es gratuito y sin compromisos La única persona con un compromiso aquí Lo tiene usted con sus seres amados OIG Advisors